Tiempo empleado por el ganador 2 minutos 07 segundos 85 centésimas Promedio para el recorreo de los 1.609 metros 1.1945 Esport a ganador Del número 4 39 pesos De la exacta ganadora 4-1 El fondo ha quedado vacante El ganador Alveón Jackson Tango 0-1 Pertenece a Amalia de Tremendogen Conquista de esta manera su tercera victoria Y ha sido conducido por el driver Jorge Toledo